La Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, trabajamos juntos apoyando al Perú a incrementar sus capacidades de prevención de desastres. En la ciudad de Lima, que alberga más del 30% de la población del Perú y que por su ubicación geográfica está expuesta a distintos eventos naturales, implementamos el proyecto Lima Sur. Este proyecto apoya el fortalecimiento de la reducción de riesgos en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. A través del análisis de vulnerabilidad y riesgos y con estrategias de comunicación, brindamos asistencia técnica a gobiernos locales y trabajamos con poblaciones vulnerables que muchas veces no tienen acceso a redes de agua y desagüe. Apoyamos a las municipalidades para mejorar su administración territorial. Brindamos asesoría en la simulación de sismos. Hacemos campañas de sensibilización para mitigar riesgos, algunas de ellas a través de redes sociales. También hemos abordado temas de educación y prevención en la población ante la pandemia del COVID-19. Nuestro objetivo es generar seguridad, empoderar a las comunidades y crear las condiciones para que las personas mejoren su calidad de vida. Esto significa que 145 asentamientos humanos hemos trabajado en lo que es la mitigación de riesgo que a su vez va a ser posible que podamos contar con el tan anhelado servicio de agua y desagüe. La Oficina de Ayuda Humanitaria de USAID y PREDES continuaremos apoyando al Perú para cumplir con la misión de salvar vidas, aliviar el sufrimiento y reducir el impacto de las crisis humanitarias.